Buenas tardes y bienvenidos a este corte informativo de Canal 14. Arrancamos con las noticias más destacadas hasta el momento este miércoles 27 de noviembre. En la conferencia del pueblo, el secretario de Economía Marcelo Ebrard expuso las afectaciones y consecuencias que tendría para México y Estados Unidos la propuesta de Ancelaya del presidente electo Donald Trump. Indicó que con un aumento del 25% del gravamen a los productos que ingresan desde México, afectaría principalmente a las empresas automotrices estadounidenses que operan en nuestro país y produciría un incremento para los consumidores de esa nación. También señaló que con esta medida se podrían perder hasta 400 mil empleos de la Unión Americana. Por su parte, Altagracia Gómez, empresaria y coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico y Regional, resaltó la importancia de fortalecer el mercado nacional, pues solo el 17% de la inversión en el país proviene del extranjero. El gobierno federal también insistió en impulsar la construcción de una región fuerte con propiedad compartida, misma que indicó será posible sin el incremento de aranceles por parte de las tres naciones. La presidenta Claudia Shevon firmó hoy un convenio con empresarios para la creación del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización de Empresas con la finalidad de impulsar junto con las secretarías de Estado distintos proyectos de gobierno para el país en lo que denominó como el Plan México. Un proyecto de desarrollo nacional para el bienestar de las y los mexicanos que tiene como fin fundear el paquete de desarrollo económico del país para lograr un crecimiento anual de 2.5% para el año próximo. La coordinadora de este Consejo Empresarial, Altagracia Gómez Sierra, presentó 10 propuestas de políticas industriales para lograr este plan relacionado con planteamiento de proyectos, mejorar prácticas de sustentabilidad, incrementar montos de inversión y exportación, reducir la brecha entre la educación media superior, entre otros. Todo esto en conjunto con la Agencia de Transformación Digital En noticias del Medio Oriente, un cese al fuego en la guerra entre Israel y Hezbollah entró en vigor en Líbano. El alto al fuego en este frente ha sido impulsado por Estados Unidos y Francia para regresar a la estabilidad de la región y garantizar que este conflicto no provoque un nuevo ciclo de violencia. Por su parte, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, declaró que con la tregua en Líbano, Israel podría centrarse en el conflicto con Irán y Hamas. Mientras que el primer ministro libanés, Nayib Mikati, agradeció el cese al fuego debido a miles de afectados que los ataques israelíes han dejado. El cese al fuego entre Israel y Hezbollah será luego de días intensos de bombardeos israelíes en el sur de Líbano, donde murieron al menos 10 personas según las autoridades libanesas. Toda esta información en punto de las 18 horas por Informativo 14.